Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que me estés mirando, mis reyes, mis reinas, estamos ahora aquí en el país vasco, en una localidad llamada Baracalo, disfrutando de este día, de esta tarde que Dios nos está otorgando. Estoy por aquí justamente haciendo un poco de ejercicio, me puedes ver que estoy bastante sudado, como un perro de campo, y campeones, mis reyes, mis reinas, estamos por aquí, como les dije, sudando un poco. Si hay algo que tenemos que cuidar, o escucha esto, te lo dice un hombre que tiene más de 35 años de edad, que ha vivido mucho, ha viajado muchos países, ha hecho muchas locuras sanas en la vida. Si hay algo que tenemos que hacer en la vida es, mira, uno es, de 10 a 15 minutos de ejercicio todos los días. Número dos, comer algo verde todos los días, una ensalada, una buena manzana, una pera, es decir, frutas, vegetales, etcétera, etcétera. Tres, tomar mucha agua. Tu cuerpo, tu cuerpo está compuesto de un ochenta y pico de agua, así que por favor, toma más agua para que tu cuerpo esté bien hidratado y así puedas vivir muchos más años, bueno, si Dios lo permite, ¿no? Y estar bien. El cuerpo se alimenta con agua. Tú a tu cuello, si tú le metes gasolina suficiente, puede que te dejes tirado a medio camino. Tu cuerpo es exactamente igual. Lo que pasa es que tu cuerpo es más inteligente y te lo indica con una enfermedad. El siguiente punto, te hablé de lo importante que es ejercicio, tomar agua, comer sano, es leer algo, algo que sea limpio, que sea positivo, que sea benevolente, algo que a ti te inspire a lograr, a luchar por tus sueños, por tus objetivos, por las cosas que tú quieres para tu vida. Ya sea tener una novia, una querida, un amante, uno en negocio, viajar a otros países, ser youtuber, escritor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lee algo todos los días, cosas que te inspiren a ti a ser mejor persona, a dar siempre lo mejor de ti mismo, campeón. Y el siguiente punto es, piensa siempre tener una buena actitud. La actitud, mis reyes, sin actitud positiva, actitud hacedora, es decir, de hacer cosas que te sumen, sin actitud positiva, que hacer cosas que te sumen, tú no vas a ninguna parte. Así que, ten buena actitud si realmente quieres llegar a la altitud, es decir, llegar a lo más alto, llegar a la cuspidez de tu carrera, de tu vida amorosa, de tu vida familiar, de tu vida social, etcétera, etcétera. Así que, eso es lo que yo recomiendo. Y por último ya, siempre tengan sus ahorritos, hagan sus ahorros, inviértanlo en un negocio que a ustedes les funcione. Y eso es, buena comida, buen ejercicio, buena lectura, buena actitud y descansar mucho, que es importantísimo también. Así que, poneros las pilas, que la vida es muy corta, campeón. Y todos los días, intenten disfrutar de algo nuevo. Cuando tú no disfrutas de algo nuevo, positivo de los días, tu vida va a marcha hacia allá. Así que, ponte las pilas y no permita que la pereza te coma la cabeza. Así que, adelante. Mira cómo está la gente por aquí, haciendo su deporte, cuidando su salud, porque saben que sin salud somos moscas de mal olor. Así que, bendiciones les deseo a todos ustedes. Salud mucha, vayan a por ella. Chao.